Cuando dejé de quererte Ese día moriré Aunque tú no quieras verme Olvidarte no podré Nuestras vidas son distintas Y el destino nos separa Así es esta sociedad No puede unir dos vidas distintas No puedo odiarte Porque mi vida es para ti Puedo humillarme Y hasta matarme Yo por tu amor Nuestras vidas son distintas Y el destino nos separa Así es esta sociedad No puede unir dos vidas distintas No puedo odiarte Porque mi vida es para ti Puedo humillarme Y hasta matarme Y hasta matarme Yo por tu amor Nuestras vidas son distintas Nuestras vidas son distintas En el mundo Y hasta matarme Música Y hasta matarme